Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, alabado sea el Señor que viene a salvarnos, preparemos sinceramente los caminos del Señor. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, en este segundo domingo del Tiempo de Adviento, cuando nosotros pues tenemos delante una tarea bastante bonita, bastante importante, preparar el camino del Señor. Como cuando se espera que alguien llegue, pues hacemos los preparativos de la casa, del camino para que pueda pasar, también el Señor necesita que preparemos nuestros caminos. Cierto, estamos en pandemia, pero esto no puede quitarnos la atención. Hay a veces obstáculos para que Dios llegue a nuestra vida. Ese Dios del Adviento necesita que quitemos ciertos obstáculos como son el odio, la mentira, el vicio, en fin, el pecado. Por eso nosotros hoy escuchamos ciertamente ciertas voces que nos ayudan y nos invitan a preparar los caminos del Señor. Ante todo, la voz del profeta Isaías, ¿no? Este profeta que dice ciertamente, preparen el camino del Señor, hagan una calzada, una carretera bonita, para que pueda llegar aquel que trae la salud. Isaías está hablando a un pueblo de Israel que había sido muy golpeado, destruido, pero que también tiene que dar una respuesta al Señor. Él viene, pero hay que preparar los corazones del pueblo del Señor, dejándose siempre interpelar por la palabra del Señor. Y naturalmente, esto no se puede hacer si el Señor mismo no nos ayuda. Por eso el Salmo responsorial de hoy dice, Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Tienes dificultad para preparar el camino del Señor, pide la ayuda a Él y Él te la dará. Él también quiere llegar hasta ti. Y naturalmente el apóstol San Pablo nos dice, bueno, ¿qué esperamos? Esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva. Hoy se habla de la nueva normalidad, pero eso no será posible si Dios no interviene, si Dios no prepara los corazones de todos nosotros, para que podamos, de veras, quitar todo aquello que se opone a la llegada de Dios a nuestra vida. Y naturalmente en el Evangelio, pues, hoy escuchamos una voz importantísima. Vamos a irle escuchando estos domingos, la voz de Juan el Bautista. Juan preparó al pueblo para la venida de Cristo. Los preparaba con el bautismo de conversión, los llamaba a la conversión. Y sin embargo dice, yo soy la voz que grita en el desierto. Bueno, en el tiempo de Juan había leones, ¿verdad?, que gritaban en el desierto, rugían y se escuchaba de lejos. Pero también quiere decir que muchas veces la voz de Dios cae como que en el vacío, ¿no? Hablar al desierto es hablarle a alguien que no te está escuchando. Por eso, preparar el camino del Señor comienza con escuchar la palabra, poner atención a la palabra, e ir quitando aquello que hace obstáculo para que Dios llegue. La enemistad, hermanos, la violencia, tantas cosas. A nivel personal, a nivel de familia también, a veces hay discusiones, hay divisiones, a nivel de un país. Un país que se prepara para la Navidad no puede ser un país que no trate de reconciliarse como hermanos. Vivamos, pues, este domingo con esa tarea hermosa, preparar el camino del Señor. Y que esta preparación sea, pues, de la mano de María, porque ella camina con nosotros en este Adviento, ¿no? Vamos a celebrar la Inmaculada Concepción este 8 de diciembre. Y será una celebración, pues, muy sencilla. No se podrán tener las procesiones, las celebraciones hermosas, pero María está con nosotros. María, tú que preparaste también el camino de Cristo, ven con nosotros a caminar, a preparar el camino del Señor. Amén. Amén.